¿Qué es el Congreso de la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados es el proyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos del gobierno federal y es la primera presentación de las asignaciones que se hacen a los estados, a las entidades federativas. El diseño de nuestro presupuesto apenas lo vamos a determinar. Lo que le toca a los ayuntamientos viene por fórmula desde la federación. No nosotros nos encargamos de distribuirles y hacemos una distribución política. Viene por fórmula de la federación.